Bueno, llevamos todo el programa explicándoles cómo la derecha o el Partido Popular se ha dedicado a atacar a Ayuso, se ha dedicado a generar barreras frente a un posible pacto con Vox, mientras que España se enfrenta a una situación de amenaza clarísima y absoluta. El que no lo quiera ver, de verdad, que abra los ojos. Yo creo que simplemente con eso es bastante sencillo. España necesita sacar a Pedro Sánchez del gobierno, porque Pedro Sánchez no gobierna. Gobiernan los bilduetarras, gobierna Esquerra, gobierna lo peor que nos ha caído de todo el sistema político. Y en medio de eso tenemos que andar observando, y yo estoy convencido de que esa manifestación delante de Genova lo que está pidiendo a gritos es eso, déjense ya de mirar en su propio interés o mirar por su propio interés y empiecen a mirar por el interés de todos los españoles. España está como está. Yo he intentado resumir aquí la situación en la que nos deja Pedro Sánchez, que perfectamente conecta con la España que diseñó un señor que Dios bendito el día que nos cayó, llamado José Luis Rodríguez Zapatiro. Pero España está en estos momentos gobernada literalmente por Bildu. Esto no es una opinión. Pedro Sánchez hace literalmente todo lo que le pide un binomio. Bildu, Esquerra. Ese binomio se unió, y el que no lo quiera ver, que se repase un poquito de historia, después de las negociaciones del Partido Socialista, directamente con gente como Josu Ternera, para blanquear a ETA y pasarlo institucionalmente a través de unos partidos, Sortu y Bildu, a las instituciones. Aquella reunión tuvo un punto de conexión con Esquerra, se acordarán, Perpiñán, donde fue Carol Rovira, uno de los máximos responsables de esa formación, y se fue a negociar con Josu Ternera. Por lo tanto, si Josu Ternera fue el punto de conexión de la negociación con el Partido Socialista y con Esquerra, ¿quién manda en España? Se les blanqueó. Bildu en estos momentos está intentando conseguir íntegramente la comunidad navarra. Bildu manda hasta sobre la reforma laboral, ¿se acuerdan? Habrá que derogarla. ¿Quién consiguió la primera declaración? La primera declaración la consiguió Bildu. Y Bildu en estos momentos hace literalmente lo que le da la gana. ¿Vale? Bildu está en el poder. Los golpistas han sido indultados. ¿Ustedes se imaginan hace 10, 15 años que nos hubiesen hablado de un indulto a unos golpistas que han ido contra toda España y contra la Constitución? Pues el Partido Socialista, por exigencia de Esquerra, los ha indultado. Los etarras están camino de su casa. Literalmente, se les acerca por decenas. Y ya se están planteando todos los beneficios penitenciarios. Y se ha trasladado la competencia de prisiones al País Vasco para que puedan decir que está muy malo, se tiene que ir a su casa. Y los peores asesinos que han pasado por España acabarán en su casa. Literalmente. Con beneficios penitenciarios, etc. Porque quien manda es Bildu. El paro está al doble de la Unión Europea. Al doble. Al doble. Esta gente que dice, Nadia Calviño, Pedro Sánchez, vamos de maravilla. Vamos de maravilla y tenemos el doble de tasa de paro que la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Europea de media, que es el paraíso, es el cielo. La deuda en el 121,8%. 1,4 billones. Esta cifra, 120, este porcentaje, 120%, más del 120%, fueron las cifras o los porcentajes en los cuales se rescataron países en la crisis subprime. Porque en estos momentos no, bueno, si estamos bajo rescate, más de 400.000 millones del Banco Central Europeo. Una asistencia con una línea de 70.000, 140.000, dependiendo de los conceptos que se metan, por parte de la Unión Europea. Pero ¿por qué se habla menos? Porque somos, perdón, el tonto del pueblo. Y por lo tanto, el Banco Central Europeo puede asistirnos en exclusiva a nosotros, porque somos el tonto de la clase. Por eso puede prestarnos más atención y hay menos ruido en Bruselas. En aquella ocasión, crisis subprime había que atender a varios países. Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, España. Y por tanto, se declaró poco menos que incapacitada para sostenerlo. Por eso se montó la que se montó. Nos estamos beneficiando de ser los más tontos. Perdón por la expresión. Sigamos. Las pensiones están con un déficit oficial de 12.000 millones. Esto debería escandalizar a cualquiera. Pero que no es el déficit real. Es que si nos vamos a todas las transferencias que se han tenido que introducir durante el año porque no aguantaba el sistema de pensiones, nos vamos a un déficit estructural real de 43.000 millones. 43.000 millones de euros. Medio IRPF pagado por todos los españoles cada año. Medio IRPF. Esto no hay quien lo aguante. Acabará reventando. Sí o sí. La inflación está disparada. 6-1. No tenemos el más mínimo peso internacional. Nos chulea Marruecos. Biden ni nos llama. La OTAN ni cuenta con nosotros. Enviamos material. ¿Dónde están los de la gala de los Goya? El no a la guerra. No a la guerra. Yo soy el que respaldo que España tiene que tener tropas. Claro que sí. Defendiendo a Ucrania frente a Rusia. Por supuesto. Pero ¿no eran ellos los del no a la guerra? Ah, que es un no a la guerra selectivo. Si manda el mío, cojo la sábana y la utilizo para otra cosa. Maravilloso el planteamiento ético. Lecciones a su tía, la del pueblo. El padre del presidente. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Caso Playbol. El marido de Calviño. Una consultora que tramita los fondos europeos que asigna a su mujer. No está mal. No está mal. ¿Verdad? Como casos de corrupción. El hermano de Chimo Puch. 1,2 millones. Está judicializado directamente. ¿Vale? ¿Alguien habla de ello? Concedidos por el gobierno del hermanísimo. ¿Vale? Chimo Puch. A su hermano. A las empresas de su hermano. A Francis Puch. El marido de la directora de la Guardia Civil. Ya están saliendo también escándalos sobre esto. Y tenemos que hablar de Isabel Díaz Ayuso. ¿Esto va en serio? ¿Es un chiste malo o de qué va esta historia? No tenemos todo esto. No, no. Tenemos que ir contra una persona que se lo hemos explicado antes. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Y de todo esto? Nosotros mirando al infinito. Perdónenme por el resumen. Pero sinceramente creo que esto es la explicación a esa manifestación. Una manifestación delante de Génova diciendo. A ver, se vota a la gente para que defienda nuestros intereses. No los suyos. España necesita expulsar a este gobierno. O sea, mejor ayer que hoy. Y mejor hoy que mañana. Pero necesita expulsarlo. Porque esto son los problemas reales. Estos son los problemas reales. Luego el si estoy yo, si está el otro, si no me gusta. Esos son los suyos. Los nuestros son estos. Y en la democracia los que mandan son los que votan. No los partidos. No los militantes. Perseval.